Música Muchos soñamos con vivir en un entorno como este. La familia Segura nos cuenta su experiencia. Este lugar lo conozco hace 30 años. En ese tiempo no había nada, era todo campo, cerro. Yo lo conocí porque vine a hacerle un servicio a la empresa que estaba construyendo el dique y el camino. Le daba de comer a esa gente. Y bueno, ahí conocí el lugar y me gustó. Y me invitaron a empezar a formar el club, a plantar en el club, a hacer adelantos en el club. Y bueno, de ahí arranqué. Y hoy mi sueño fue siempre tener algo en el club, tener una casa, tener... y hoy lo he logrado. Música Para ser socio del club, tenía que comprar un terreno. El terreno, el valor del terreno en ese momento, eran 60 bolsas de cemento. Y pasaron los años y nunca construí, nunca hice nada. El terreno mío le hizo falta al club. Yo se lo di al club, con la condición que el día que yo construyera, me iban a dar otro terreno. Pasaron los años y no construí hasta que hace cinco años atrás tomamos la decisión de construir. Y bueno, desde ese día nos pusimos a trabajar y en dos años logramos tener la casa. Y tanto queríamos, ¿no? Música Esto fue en las primeras casas que... Acá se inició el club. El barrio del club al principio era este. Se empezaron a hacer casas desde el lago, hacia atrás. Sí. Esas fueron las primeras casas. Son las que están quizás también más cerca del lago, ¿no? De las bajadas. Exacto, del agua, o sea, del agua. Estos son los árboles que te comenté, que plantábamos en la sierra. Algunos cedieron, otros no, pero está la vista que algunos sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Porque contabas que andabas... Pasaste muchas siestas... Sí. ...viniendo a plantar. ¿Cuánto tiempo fue eso? Años. Años. Y recién decías... Yo calculo que el 10% quizás se dio, pero... Sí, sí, yo calculo que... Un 10% a lo sumo de la cantidad que plantamos. Música Esta parte está construida de manera distinta a la parte más nueva del barrio, ¿cierto? Claro, estas fueron las primeras casitas que se hicieron. Algunas un poco más precarias que las otras, pero bueno, en su momento, hace 25 años, eran casas muy lindas. Sino que, bueno, hoy se construye de otra forma, ¿no? Pero... Acá iban... Se juntaban dos o tres socios, hacían, por ejemplo, este tipo de casas que eran... Casas... Aprovechaban la edificación y las dividían en dos o tres casas. Porque eran casas chiquitas. Estas son, como te digo, las primeras casas que se hicieron, que están más pegadas al lado. Y de aquí... De aquí en adelante se empezaron a agrandar un poquito las casas. Pero todas las casas estas tenían un tamaño de 7 por 8. No se podían construir más grandes. O sea, los terrenos eran todos de 7 por 8. Estamos en una suerte de plaza. Sí. Los viniste trayendo. ¿Cómo se generaban estos espacios? Y eran espacios libres que quedaban entre una casa y otra. Que no daba lugar a ser otra casa. Entonces, se hacía un espacio en común. Que viene siendo una placita para todo el barrio, digamos. Ese es el motivo de haber dejado estos espacios así. Porque no daba lugar a otra vivienda, ¿no? Y esta plaza tiene una vista directa. Sí, tiene... Es como un anfiteatro esto, más o menos. Una gran manera de nombrarlo. Exacto. El show es la naturaleza. Exacto. Nuestro destino náutico hoy nos trajo a descubrir el porqué del magnetismo de los reyunos. Un lugar que se fue transformando poco a poco en uno de los puntos turísticos más importantes de la región. Nosotros nos quedamos disfrutando y te esperamos en un nuevo destino náutico. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo destino náutico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!